Hey tú, inspección de likes, así es papu, tienes que dejar tu like, ahora mismo o la Roxy Pablo te dejará caer en el agua, así que deja tu like ¿Está bien? ¿Puedes irte? Eso, te salvaste del agua, en fin, bueno, así de rápido los dejo, con este video de Brookhaven Parodias, recuerden comentar su parte favorita del video Los quiero mucho y hasta la próxima Hola mi gente, un video más mi gente ¡Oy! ¿Qué te pasa? Muchas gracias por empujarme, ya sé que me tienes odio porque yo sí tengo cabello y tú no Hola mi gente, estamos acá en un video de Parodias con Roxyana y con el tocino pro, ya no le vamos a decir manco esta vez, ya no es manco, ¿sí o no? Dice que no, bueno, sigue siendo el tocino manco, vamos, estamos acá con dos los tilines ¿Qué es eso? Oye, respeta el flow Tocino, te suplantaron, ¿quién es quién? Yo soy el de acá ¿Esto es un ovi, no tocino? Explícame Esto es Brookhaven, pero es un ovi torcido Que está vertical y pues es un parkour creo, parkour cremos Así que vamos a pasarlo A ver mi gente, vamos a ver, el tocino dice que es muy difícil, pero no le creo nada A ver, dice, si se caen reinicien para aparecer en su checkpoint Ven tocino, apúrate, ya Espérate, no pasó ni un minuto Tú hiciste este mapa y te caes No te desesperes que cualquiera se equivoca Ya, ¿cómo subo acá? Sube nomás ¡Qué difícil! Sube tú puedes, me acordé que era por acá Ah, es por el otro lado Ahí voy, ¿dónde estás? Aquí arribita, sube Ya, pasa Primero tú Pasa tú Primero las cucarachas Pasa tú Dije que no Avancen, pez sonsus Ahí voy Tengan cuidado, está resbaloso ¡No! Ah, mira, aparecí bailando Guaca, guaca, eh, eh Ya, vámonos Ahí voy yo ¿Y ahora qué se hace acá? Salta al puente Deja de sonsear, apúrate por acá Ahí voy Ya Eso Uy, 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 uy Lo voy a hacer río solita, mira ¡No! ¡Pobrecita! Eso Acá hay un checkpoint Al fin lo voy a pisar Oye, tranquila, te ayudo a subir Ya, ahora sí No se queden parados, vamos Guau, sí le sabe Este mapa me están mareando un montón Ya, mira ¿Cómo que no lo pude hacer? Por ahí no es Este mapa está todo de cabeza Voy a vomitar ¿Dónde están los demás? Ya se rindieron Ya están todos mareados Ya estamos en la granja A ver Fíjate bien dónde pisas ¿Esta es la granja? Sí es Esta es la granja de tu tío ¿Qué? Una granja aquí Una granja Eso está súper mareado Está todo de cabeza Venga cucaracha Te espero arriba Por fin Un poco más arriba Se viene lo bueno ¿Seguro? ¿Cómo hago? Anda despacito Somos Spider-Man Spider-Man Por acá Spider-Man Es Tocino, dame tu mano Te falta poco, sube Ahí voy, ahí voy No puedo Pero no te rindas Que ya casi llegas ¡No! De nuevo Desde aquí te ves más chiquita Ahí voy Creo que por aquí no ves Eso Vas por buen camino Yo me sé el camino Síganme La chica sí le sabe Ahí voy Voy rápido, voy rápido Mírame Pero me está empujando Ay, casi me caigo ¿Y ahora qué se hace? Quítate, voy Mentira ¿Ya estás muy cerca? Ahí voy, voy, voy Salta hasta acá Caramba, ya no te caigas No ¿Ahora acá? Sí, pero cuidado Ay, casi me muero Apúrate, apúrate, apúrate Que ya casi llegamos Yo soy pro, ¿verdad? Pro gamer Soy pro gamer Soy la más pro de Roblox Mira, paso acá Salto acá Y nada No me deja Ahí bajo para explicarte Lo primero que tienes que ¿Así? Ya pasé, ya Vámonos Easy peasy Por aquí Salta Ya Por acá, ¿verdad? Apura Let's go Pisa este chiquín Champú Ya, vámonos Ahora es por acá Simón Mírame a mí y aprende No te vayas a caer Ve con paciencia No tanta paciencia Oye, muévete pues Apúrate Espérate ¿Por dónde? Mejor voy primero Ya, pero salta por encima de mi cabeza Vámonos Ay, ¿cómo que hay juanes? Ahora los usan de obvio ¿Qué? Salta Ya vamos Voy a ir yo solita con los juanes Ya me quiero pasar esto Llevamos horas acá Apenas vamos cuatro minutos de video Ven, pisa el chimpóin Ya Siento el poder Avanza, ¿eh? Cucarachita Ya Estoy mareada Vengan, es por aquí Pisen bien Qué pro Ahí voy, 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 voy Sí gané, sí gané Gigi Sí, la verdad es que Nunca recorté esta parte Ya, ahora pisamos el chimpóin Sigamos la flecha No te quedes atrás Eso, eso Quítense, quítense ¿Por qué tardas tanto? Ya vámonos Roxy, cambia de mapa Qué pro Sí que hemos llegado bastante alto Así que prepara tus antenas Porque las cosas se ponen hardcore ¿Hardcore? Yo nací hardcore Ya No te quedes ahí parada Güey, ¿qué hay para el final? Dime Es una sorpresa Es una sorpresa Seguro salgo yo bailando cumbia Brookhaven, pero lo hizo el tocino Con un rose Envidiosa ¡Uy, qué! Amigo, me patearon Uy, alguien me pateó Cuando estaba acá Grabé todo Vamos, ya nos falta poco Quiero ver el final ¡Uy, este tipo! Tiene tremendo lag el bro Se salta pero pixeleado Este tipo A la madre Tremendo lag su PC Estará echando humo ¡Uy, qué! ¡Uy, qué! Llegaron los reales ¡Uy, qué! No entiendo ¿Por qué salgo volando A cada rato? Ya, ya Ahora sí Ya volví ¿Sabes? Ya llegamos al final Ahora, ¿qué dice acá? Hasta acá nomás Porque ya me aburrí Sí, me aburrí El siguiente ¿Eso es todo? Hola, hola, hola Estamos en una parodia Pero esta vez vamos a estar Con dos tsunamis ¡Hola! Otra cucaracha Run Tenemos que buscar un lugar seguro ¡Corran, vámonos! Está viniendo muy rápido Está escribiendo el mapa ¡Corran! Tocino, mira lo que has hecho ¿Qué le hiciste a Brookhaven? ¡Uy! ¿Por qué estoy nadando? Ayudando puedo ¡Ah! Guasa Aquí estoy, aquí estoy Ganemos altura ¿Y si ponemos una casa? Quiero poner mi casa de Brookhaven ¡Mentira! Ya, a ver ¿Ahora para dónde voy? No sé Por acá Hasta ahora no sabemos Dónde está el grosunami Mejor no preguntes Oye, se ven Solo mis antenas Ayuda Cucarachita, ayúdame Que no veo Ya, oye, ven Ay, hola Por acá siguen las flechas Gente, ¿qué está pasando? Métanse a la casa Métanse a la casa Vámonos, vámonos, vámonos Ahí viene A ver, por acá Aquí arriba debemos estar seguros ¿Verdad? ¡Corran, corran! Este tsunami viene más rápido Le metió turbo Ya, ¿y ahora qué hacemos acá? Más seguro será aquí arriba Ay, te veras bien inteligente Yo me voy también acá No seas huevo Acá, arriba de tu cabeza Compiojo Creo que ya valimos ¡Se aguantamos, gente! ¡Se aguantamos! Like, si crees que sobreviviremos Yo sé que sí Ten fe ¿Ya ve? Adiós, tsunami ¡Oye! ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Hola, chicos Me presento Vananoxis hoy ¿Dónde estoy? No es momento de rimar Mira ¿Qué le sucede al tsunami? ¡Aaah! ¡Roxisaurio, no me dejes! ¡Apresúrate que el tsunami está loco! ¡Corre el toque! ¿Quién le está dando un ataque? ¿Solo nada y no mires atrás? ¿Por qué no nos tocó el tsunami Que le tocó al tocino? ¿Quién es ese? ¿No deberíamos buscar un lugar seguro? ¡Es verdad! Pepe, aunque por acá hay un cerro Tan solo no se separen ¿Qué? ¿Tsunami? ¿Qué ha jugado? ¿Y el otro está peor? ¡A la madre, vámonos! ¿Dónde estaremos? ¿Ya lo veremos? Oye, no puedes hablar normal ¿Hasta que por fin llegamos? Yo llegué primero de aquí Nadie me saca ¿Causa este poste mío? ¿Era Bey? Vengan, suban todos Porque igual nos vamos a morir Ya quédate con el poste Oye, ¿qué eres? Bueno, vamos a ponernos a salvo A sumar Oigan, necesitamos su like Para poder salvarnos Háganlo ya ¿Y qué le pasó a tus rimas? ¡Holi! Estamos acá en otra parodia de Brookhaven ¿Qué? Aquí estoy Ay, aquí está Es que estaban diciendo arriba los onzones Y pues el tocino se fue hasta arriba Estamos acá En otra de las tantas parodias que tengo de Brookhaven Pero esta vez nos persigue Rush del juego Dorse Sin palabras Muy bien Hola, ¿dónde están? Ay, ay, ya te vi Hola Ven que ya los encontré Están acá todos atorados Hay que aprovechar y matar los tocinos Pero no tengo armas Pues yo sí tengo No van a salir de acá Hasta que paguen un millón de robux Hoy alguien se metió Hola, ya volví No, los está sacando Me están matando No, mataron a Duolingo ¿A qué hora piensas deshacerte de ellos? Ahora sí Oye, cutarachita ¿Qué pasa, tocino? ¿Por qué en cada video está más pequeño? Hay un bicho en la fuente ¿Necesitas ayuda? Espérate ahí, tocino Voy a explotar esto ¡Socada! ¡Socada! ¿Ya se murió? ¿Todavía sigue vivo? Ay, sigue ahí Pobre señorita calva Ven bro Aquí en el banco hay más Aquí no hay nada Pero tienes que entrar Ay, no quiero ir Ya, bueno Vengan Salgan de ahí Voy a explotar el banco Espera que salgamos Ahora sí Los salvamos a todos Acá hay otro Ay Aguanta, espera Espera a que me vaya Cabo, nena Ya está, listo Sí Todavía hay uno vivo por aquí Otro más Ya está Ahora Ay, ¿qué pasó? Ahí va ¡Suscríbete al canal!